Es tan amable de pedirle a la Secretaría repita en qué consiste esta última propuesta presentada por el senador Mancera. Me parece a mí que es una muy sana ampliación de la intención y del texto que ya tiene la iniciativa, no creo que signifique absolutamente nada en términos económicos y precisa la redacción y la intención de ese artículo. Adelante. Gracias, presidenta. Sí, senador, efectivamente lo que estamos planteando es algo que algunos colectivos nos… Esto surgió desde la sociedad civil y de la sociedad civil se ha venido impulsando y al plantearlo lo que nos dicen es que con esta redacción que hoy tenemos está limitado, no tiene un alcance suficiente a la realidad. Entonces, lo que estamos proponiendo precisamente es una redacción ampliada y además que no quede solamente con un cierre hermético para lo que hasta ahora se ha aprobado. Es una redacción ampliada que permite hablar de otros elementos, de otro tipo de bienes destinados precisamente a la gestión menstrual. Por eso lo consideramos importante, por eso lo estamos planteando y recordando, senador. Gracias.